La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo visitó algunas comunidades de Ginoteca, Estelí, Matagalpa y Madrid a dos semanas del paso del huracán Iota, en donde en un rápido sondeo lograron determinar que existen aún grandes necesidades, dijo Rosa María Matamoros. El proceso de recuperación no es tan inmediato, de momento, por lo menos en la zona en donde tenemos presencia a través de nuestra membresía, apenas estamos en el proceso de primera respuesta, pero para poder hablar de una recuperación completa se requerirá más tiempo y más inversión. Lo que estamos haciendo nosotros con esta contribución es apenas un pequeño aporte, sin embargo, se necesita de apoyo para poder hablar de rehabilitación de medios de vida. El impacto ha sido enorme en cuanto a pérdida en agricultura y pues no es tan fácil decir de que ya a dos semanas han tenido un proceso completo de rehabilitación. Eso no sucede, requerirá un tiempo más o menos de unos ocho meses, pensando en que hasta dentro de ocho meses habrán condiciones para volver a sembrar. Probablemente en este momento la necesidad prioritaria es la alimentación y también salud, pues porque hay muchas personas que son adultas mayores, sabemos que tienen enfermedades crónicas y luego del impacto de estos huracanes, que ya sabemos que generan mucha lluvia, mucha humedad, pues hay brotes también de enfermedades vinculadas al agua. Matamoros, integrante de la Mesa para la gestión de riesgo, dijo también que a los damnificados les llevaron ayuda, pero no es lo suficiente. A través de la Mesa Nacional para la gestión de riesgo se logró conseguir una contribución para apoyar a 516 familias que fueron afectadas por el huracán, principalmente de la zona de Matagalpa, principalmente de la zona de Matagalpa, Ginoteca, la zona de Condega, y estamos apoyando a estas familias con la entrega de un bono equivalente a 100 dólares para que ellos resuelvan sus necesidades básicas inmediatas, es un bono no condicionado, que la familia elige en qué lo va a invertir y además hemos entregado también un kit de bioseguridad consistente en un galón de alcohol, un galón de jabón líquido y cloro, así también como mascarillas porque sabemos que aún tenemos afectación, peligro de contagios por parte de COVID y estamos promoviendo que se sigan manteniendo las medidas preventivas para evitar el contagio de este mal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.